Hola hola chicas y chicos sean todos bienvenidos a su canal nuevamente aquí ya estamos con este otro diseñito en esta ocasión como vieron en la miniatura vamos a trabajar con naturaleza muerta que en esta temporada de de primavera pues sí sí es bastante pedida lo que sea esto de firmo colores neones en acrílicos o en glitter porque son los más alegres y bueno aquí yo lo primero que hice pues fue hacer una almendra en tono nude y puse una flor en el centro estas uñas van a ser del número 4 y voy a encapsular muy bien tiene que quedar bien cubierta la flor para no llevárnosla con la lima no saben que estas uñas fueron del número 5 es que chicas ya tengo un buen que las hice y ahí tenía los vídeos guardados pero no es del 5 ya vi en la forma pero bueno ahí ustedes disculpen la mala información y bueno ya que hice esa uñita vamos a poner esta otra y para todas las chicas que tienen dudas a veces que me preguntan si yo no las corto las formas miren en esta ocasión si se fijan su dedo de ella ella se muerde las uñas entonces su piel se sube encima su uña y yo batallo para acomodar la forma en este tipo de deditos es donde yo corto en laterales la forma para no estar batallando en lo que sería las se podría decir las anclas de tensión entonces aquí pues básicamente uno la forma y no me preocupo de las anclas que esto lo voy a ir formando con el acrílico normalmente como estas uñas son transparentes de la punta yo la almendra la estoy haciendo más larga obviamente para que no se vea el crecimiento de la uña debajo ok se ve mejor visualmente más limpio el trabajo esto es lo que yo les recomiendo a veces que quieren uñas totalmente transparentes con algo encapsulado pues si no quieren almendra pues les recomiendo que pongan ahí decoración glitter concha nácar colita sirena o sea lo que tengan para tapar lo que sería el crecimiento ok que muchas veces se ve amarillita la uña o muchas veces si llevan mucho tiempo con las uñas pues empieza a ensuciar la uña y se ve pues mal en la parte de enfrente ok yo en estas uñas voy a estar poniendo flores de diferentes tonos y como les digo encapsular perfectamente para no llevárnosla a la hora de limar miren en esta otra uña no sé me imagino que ustedes les ha pasado de repente que hay clientas que su dedo gordito lo tienen muy cortita la cama ok aquí lo que hago es exactamente lo mismo corto laterales de la forma y aquí lo que voy a hacer es alargar un número más la almendra de lo que le hice en los dedos anteriores para que visualmente se vea que tiene su cama de uña normal como los demás deditos esta clienta a la que le estoy poniendo estas uñitas tiene una uña así chatita y tiene la otra normal entonces tengo que emparejarle la cortita se la tengo que hacer al mismo largo que la otra que le queden del mismo tamaño y es un tip que les doy de repente y se recomienda pues hacer almendra para para maquillarles la uña que les falta no o en su defecto hacerla toda de un solo color para no tapar y crecerla y medirla todo el tiempo con la otra gordita con el otro pulgar para que sea el mismo tamaño al final del trabajo aquí únicamente me aseguro que quede el acrílico bien en las anclas de tensión aquí pongo una perlita pequeña de acrílico cristal para poner la flor ok y la pongo en el centro porque es donde vamos a poder concentrar mayor acrílico y donde va a haber menos posibilidades de limarla ok a la hora de estar emparejando la uña muchas veces chicas este tipo de deditos son más anchos de lo normal ok entonces aquí esta forma que yo estoy usando no se presta demasiado ahorita en este vídeo que hice que les estoy mostrando en este momento no tenía formas más largas de los de los de la cinta que le llaman la que las hay como les llaman orejitas y tienen un nombre ya se me fue en este tipo de uñas anchas se recomienda que tenga esa parte de abajo la forma larga estas que yo manejo no tienen no tienen esas partes largas y es por eso que batallo mucho para abrir la uña en la punta si nada más es un tip que les doy si tienen de las formas que son largas con ahí se me fue la palabra chicas fajillas cintillas brazos largo hay unas tiras más largas que tienen la parte de abajo ustedes me entienden creo que yo me está haciendo me está haciendo efecto la desvelada pero bueno eso es para hacer la curva c un poco más abierta y queden cuadradas ok y bueno aquí ya vamos a estar limando todas nuestras uñitas yo aquí pues le puse un poquito en cámara rápida para que no se me aburran en esta parte de aquí yo me aseguro que no queden picos pero tampoco llevarme las anclas de tensión ok cuadro perfectamente una vez que limé y pulí limpie con una gasita y synergy y aquí lo que voy a estar haciendo a continuación es un delineado en la sonrisa con gel painting blanco y voy a estar enmarcando la que sería la punta ok con este mismo color estas uñitas pues mi clienta me las trajo de internet para que se las hiciera de esta manera que normalmente es como como la mayoría de mis clientes les puedo decir que el 99.9 por ciento ya me traen su su fotografía y me parece bien saben por qué porque de repente cuando vienen en blanco ven los diseños que yo tengo aquí y como que no traen una idea o nada les llama la atención y así pues tienen miren todo el tiempo del mundo en su casita de estar buscando diseños me los muestran cuál se puede hacer ya les doy mis mis puntos de vista si tengo materiales iguales o parecidos y ya ya son las que deciden cómo van a querer sus uñitas y bueno pues aquí ya casi andamos acabando chicas ya estamos poniendo el brillo este brillo que yo estoy utilizando desde la marca gc a mí me hubiera gustado ponerle un poquito de glitter o o no sé crispy o algo en la punta para que tuviera un poquito de brillo pero pues no mi cliente dijo que las quería seguir cristalinas totalmente y bueno chicas miren así es como quedó este diseño espero les haya gustado si es así regalen un dedito arriba suscríbanse al canal si son nuevos compartan este vídeo me ayudarán muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chicos y chicas los quiero mucho bye bye